hola buenos días bienvenidos a la información del espectáculo y bueno el día de hoy hablaremos de quién sí y quién no puede ganar la academia y estamos ya en la recta final en los últimos programas de esta edición de la nueva generación de la academia y por supuesto muchos de ustedes me preguntan y cuáles son tus gallos quienes creen es crees que va a ganar y una cosa es quien yo crea que va a ganar y otra cosa es muy distinta que yo piense que merece ganar es decir hay una cuestión importante que la gente tiene que entender un reality show es absolutamente moldeable para productos para los productores ellos pueden inclinar la balanza hacia algún lado por alguna razón y sobre todo el público puede percibir cosas importantes en la vida personal de los involucrados y no tanto que les importe la cuestión artística es también es una cuestión importante como se transmite las 24 horas del día el público empieza a generar una opinión un una forma de sentir de cómo son las personas que estamos viendo ahí entonces eso es interesante porque no siempre gana el que más talento tiene y para muestras por ejemplo la cuarta generación de la academia donde vimos a una juridia que fue un segundo lugar pero que fue quien consolidó una carrera porque tenía una voz y un y un y un sí sobre todo yo creo que una voz muy potente muy distinta y el público finalmente la ropa ahí es cuando vemos las diferencias pero vamos a vamos a hablar de cada uno de los que en este momento están en la academia el próximo domingo habrá un expulsado pero vamos a hablar por ejemplo de franceli franceli no franceli no tiene la posibilidad de ganar la academia por muchas razones aunque su timbra de voz es como muy característico y es un timbre de voz como muy particular y eso está rico está padre de escucharla el problema es que no afina del todo el problema es que se nota muy nerviosa se nota que realmente la dinámica de la academia le vino a mover su seguridad porque estar en un reality show es una prueba difícil complicada estar encerrados estar siendo juzgados constantemente si estás bien si estás mal si estás flaco si estás gordo realmente franceli creo que tiene la madera tiene tiene el conque pero emocionalmente fue muy frágil durante su estancia en la academia así que yo creo que ella no ella no va a ganar la academia denis denis el representante de guatemala con una voz una voz muy particular con una voz de verdad muy estudiada con una gran afinación es usted es un hombre bastante bastante talentoso pero creo que no va a ganar uno porque la anterior generación la ganó también alguien de guatemala y regularmente en los realities cuidan eso no estoy diciendo que esté bien o esté mal cuidan eso cuidan como que no se repitan las cosas así que la temporada pasada la ganó una una representante de guatemala esta vez vuelven a tener un representante súper fuerte súper buen cantante pero yo también tengo mi duda de que él vaya a ser el ganador de esta generación dalú dalú es un caso muy especial dalú es la mejor voz que se ha tenido desde yuridia hasta la fecha de verdad yo sé que a lo mejor la gente que dice a mí no me gusta tanto lo cual está bien es entendible en la música es muy subjetiva pero la capacidad vocal de dalú lo que hace con su voz a mí me impresionó desde un principio me parece esas voces muy especiales esas voces de verdad privilegiadas pero el problema de dalú es la crisis de imagen que tiene a raíz por supuesto de lo que todo mundo sabe esta cuestión con carlos y el haberse metido en medio de una relación el haber no tenido como la seguridad de mandarlo a la goma desde el primer momento todo eso fue perjudicando y lo vimos en el duelo la el domingo pasado donde veíamos por ejemplo que una angie le llevaba una ventaja impresionante y todavía no terminaban de cantar es decir el público no quiere votar por dalú pero tiene que ver con cuestiones personales ojalá y el público en algún momento entendiera que ahí están buscando una gran voz y la mejor voz que tiene la generación se llama dalú charly charly es el clásico ejemplo de una voz regional mexicana en a que voy con una voz regional mexicano porque su voz es como las de muchos es decir yo lo escucho cantar y escucho al de los recoditos o del recodo al de la banda ms no sé me parece que su voz no no todavía no encuentra un estilo ni una identidad si bien sé que es su género pero no ha encontrado una identidad así que creo que a nivel vocal no no me parece una cosa muy impresionante creo que tampoco va a ganar la academia o sea no tiene el carisma que tenía erasmo por ejemplo erasmo tenía un carisma muy fuerte y por eso arrasó en la cuarta generación pero creo que no va a pasar con charly carlos carlos también tiene un problema de la imagen su imagen no es la ideal a pesar de que es un país machista y la mujer es vista de un mal modo y el hombre uy no pues el hombre wow la verdad es que eso hay que decirlo eso sucede y los realities son un reflejo de esta situación pero carlos pues ha sido un hombre muy inseguro dentro de la academia su inseguridad realmente ha estado cada semana y tampoco creo que tenga la capacidad de ganar sería increíble que él ganara pero no va a pasar maría fernanda maría fernanda me parece que es uno de los ejemplos de disciplina de constancia pero que no tiene tanto chismes alrededor tampoco es como la víctima de la academia en este domingo creo que puede tiene en sus manos una posibilidad fuerte puede perfilarse a través de una canción puede perfilarse para ser de los tres primeros lugares estoy hablando de la canción de él me mintió que es una canción poderosa que es una canción fuerte y creo que ella podría en este domingo dar una gran sorpresa y perfilarse al menos de los tres primeros lugares para mí es una voz afinada es una mujer que sabe lo que está haciendo en el escenario y es interesante lo que nos ha mostrado y por último a quien yo considero que tiene la mayor cantidad de posibilidad de ganar por supuesto de la representante de honduras angie que es una chica que es como muy intensa muy entregada muy muy apasionada y esas pasiones siempre se agradecen en los realities y estas imágenes de ver a una chica que ha logrado superarse que ha logrado de alguna manera ser un ella y crecer dentro del reality y evolucionar en estos programas eso el público finalmente lo premia y creo que angie es definitivamente quien se va a llevar el primer lugar de esta nueva generación de la academia así que será una cantante de honduras quien ocupe ese primer lugar esta es una opinión muy personal pero por supuesto yo respeto tu opinión y para eso está la caja de comentarios donde tú puedes externar con respeto y con toda la educación quienes crees que pueden ganar en esta generación de la academia deja un comentario suscríbete a este canal sígueme en redes sociales y nos vemos mañana por supuesto para comentar más del mundo del espectáculo hasta mañana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.